Voy subiendo a la laguna Zoraicocha, al pie del Apu Umantay, y es lento mi ascenso, pero ahora que veo pasar el tiempo, me he dado cuenta que todo el tiempo he estado preocupado por el movimiento del sol, el pase de las horas, salí temprano, porque la vez pasada no madrugué para salir, y llegué ya casi cuando el sol se ocultaba de acá en la montaña, del Apu, pero ahora me doy cuenta también de que por el hecho de haber estado todo el tiempo pendiente del tiempo, siempre ha habido ahí en la retaguardia la impaciencia, una agitación, una energía negativa, que se opone a disfrutar el momento, lejos de llegar o no llegar, lo principal es disfrutar el momento y el lugar, y la impaciencia por cierto lo contraindica. Una meditación importante sobre los hombres y las mujeres, energía masculina y energía femenina, energía del sol y energía de la tierra, ambas tienen que construir para crear la vida a nivel terreno. Todos tenemos energía masculina y femenina, es como yin y yang, no pueden existir separados, y en el uno está la semilla del otro. Estos jóvenes turistas que en masa llegan a recorrer estos pasajes naturales remotos, en verdad que son unos ignorantes, solo saben lo que como rebaños de ovejas le han enseñado en la educación oficial, moderna, del sistema de gobierno, religioso, financiero, comercial, no tienen el conocimiento ni la sabiduría innata que viene del pensar y el observar, y de la propia experiencia. Obviamente hay intereses muy poderosos en mantener a la humanidad dormida, y especialmente a los líderes que pueden ser corrompidos a través de lobbies de la industria, autoridades, corruptas, que sirven sus propios intereses, y no lo del público al cual han jurado servir. En fin, que la naturaleza tenga compasión de ellos, y los ayude a pasar todas esas capas que quieren ignorar, y puedan tener un conocimiento directo de la naturaleza y de la vida, a través de sus propios cuerpos, y no de sus mentes soñadoras. Verrealmente, en este sistema artificial en que vivimos en la sociedad, en la civilización moderna, la contaminación lumínica es un problema poco abordado. Pero, cuando estás así, en medio de la naturaleza, en un lugar remoto, viviendo simplemente en una carpa, donde no hay redes eléctricas, ni luces, puedes distinguir la noche del día, la luna, las estrellas, saber por la cruz del sur orientarte, por la salida y puesta del sol y de la luna. Puedes ver la inmensa cantidad de estrellas que existen, que hacen de este un mundo mágico, maravilloso, espectacular, indescriptible. Solo tienes la experiencia del amor y agradecimiento de estar aquí y ahora. Gracias, Mr. Tesla, por su descubrimiento de la corriente alterna, el motor, y de toda la tecnología que creó el siglo XX. Pero desgraciadamente, tú fuiste víctima de la codicia, del abuso implacable, de los intereses personales, que no entendieron el beneficio que tú procurabas para la humanidad, e impidieron que nos proporcione la energía gratuita, sin cables, y muchas otras cosas que incluso te fueron robadas, y al final posiblemente asesinados por espías rusos que se robaron tus documentos. En fin, mundo ingrato. La civilización ha creado un mundo aparte. Está montado sobre la naturaleza, pero está desconectado de ella. Un mundo artificial de vírgenes, dios santos, y otros adecesios mentales. Hicitos de mamá, sacándose buenas notas en la escuela, pero que no tienen la mínima comprensión de lo que son y del universo en que están, y son parte de él. Creen a pie juntillas todo lo que le han dicho, y siguen con ovejas a lobos que los guían. Son criados, domesticados para ser buenos consumidores. No se dan cuenta que el sistema está hecho de engaños. Es pura publicidad para que consumas y tengas lo que llaman una vida exitosa, de buen consumidor. Pero ¿la mente para qué está? Para pensar, no para llenarla de conceptos para ser vagos, vagos e inútiles. Para ser explotado y abusado. Para ser buen ciudadano y ir al ejército a pelear y destruir otras naciones, para que se enriquezcan más los tiranos explotadores. Este conocimiento es producto de la ebullición interna del ser de la existencia real, natural y cósmica. Del campo cuántico, energía oscura, materia oscura, que los científicos no pueden descifrar. Pero ya las cosmovisiones ancestrales la entendía. Es el akasha, el origen y la fuente de la existencia. Con lo cual esta civilización artificial está desconectado totalmente, viviendo su ilusoria vida artificial. Al sistema educativo no le conviene que sepas la verdad. Solo le interesa que sepas aquello que promueva sus intereses personales en esta civilización egoísta, donde cada uno piensa solo en aquello que materialmente le puede supuestamente beneficiar. Sin darse cuenta que los recursos de la Tierra son limitados y en la mayoría de los casos no renovables. Y que si el hombre no tiene una nueva conciencia, conciencia real y no manipular. Porque ahora dicen, sigamos a la mayoría. La mayoría debe tener la razón. No necesito pensar individualmente, como que si yo tuviera una mente y mi propio mundo, lo puedo diseñar a mi propia manera. No, sigamos al montón. Si todos ellos están siguiendo ese camino, debe ser porque es correcto. Alguien tiene que haber pensado para dirigido a dirigir la manada. Los otros están pensando, no necesito pensarlo. Pero no saben que delante está el lobo conduciendo la manada hacia su cueva, donde los tiene encerrados, hipnotizados, haciéndoles creer que son hombres. La educación que te dio mami, para que seas un buen chico, una buena chica, y lo que te dijeron en el colegio, que tenías que saber, no es suficiente. Solamente eres una bestia maestrada. Cuando nacemos, nuestra naturaleza misma sabe todo. Pero pronto, en pro de la supuesta necesidad de éxito en la supervivencia y el desarrollo de la imagen personal en la sociedad, te obliga a creer que es en este mundo artificial, es donde está la misma razón de tu existencia y el propósito de tu aparición en este mundo. Eres un conquistador de la naturaleza. Tus carros, tu departamento y tu televisión, y todo el ruidoso bullicio de la ciudad, no te dejan pensar como lo que verdaderamente eres. Un hijo de la naturaleza, un hijo de la naturaleza, parte de ella, inseparable, en donde has salido y en donde volverás. Estás hecha, estás hecho de todas las materias y energías que hay en el cosmos. Esta sociedad es sólo una creación mental, cuyo origen está en el Imperio Romano, que fue infiltrado por la Iglesia para su propio poder y control, como un vampiro, como un parásito, portador de todo mal. Se infiltró el egoísmo, el individualismo, la criminalidad en su más despreciable disfraz, como fuente de conocimiento y bondad, cometiendo toda clase de atrocidades, para perpetuar su poder y control sobre una humanidad estúpida y sumisa, dormida. Pero es hora de despertar. Así que este llamado es para que despiertes y te des cuenta que verdaderamente eres. Abel, el hijo de la esencia, el hijo de la naturaleza, de la abundancia bienhechora, y no de la codicia individualista consumista del mundo artificial, de la hipocresía. La mayoría que viene a hacer estos caminos lo toman como una aventura. ¿Qué se entiende por aventura? Es como tu mente domina la naturaleza, las propias limitaciones de tu cuerpo y de la tremota y salvaje naturaleza del mundo natural, pues que los sapus se apiade de ellos, y que su energía realmente concierta, les ilumine un poco su ignorancia. que sin respeto ni cariño se comunican con la verdadera naturaleza de todos y de sí mismos. ¿Qué es aventura? Conquistar. Conquistar, dominar, imponer, abusar, para ser buenos consumidores de los recursos y contaminar con los desechos que egoísta e irresponsablemente llevamos a cabo en esta vida artificial. Es mucho pedir que se infiltre algo de amor a la naturaleza en esas mentes artificiales, pero así como se les ve distraídamente conversando de sus asuntos, de su importancia personal y en sus ilusiones artificiales, de las mentes fantasiosas, ilusorias y imnotizadas por el sistema social en procura de igualatría. Distraídamente no observan el entorno sin prestar mucha atención, sin profundizar. El poder del humano simplemente se ha rendido a ser solo un esclavo del consumismo. Consumismo de productos e ideas falsas, como la idea del progreso y del desarrollo. Mientras dependas de una zanahoria para subsistir y estés respirando, no creo que hayamos progresado nada en millones de años, sino que somos una civilización decadente en vías de la autodestrucción. La naturaleza es sabia y tiene todo el tiempo a su favor. Volverá a regenerarse. El único perjudicado seremos nosotros. Esta civilización estúpida, ciega, egoísta y adversa. Autoridad. Autoridad. Reflexionamos. ¿Qué significa autoridad? Yo interpreto que es algo que en sí mismo tiene poder, o que está por encima de los demás. Y los demás dependen de éste. O sea, que han cedido su poder. Eligen uno y le dicen, bueno, a ti te damos nuestro poder. Lo que tú decidas, tendremos que acatar. No hay nada más ridículo. No puedes ceder tu poder. No puedes ceder tu autoridad. No puedes caer en la impotencia cediendo tu poder a otro. Y peor que en este mundo corrupto, obviamente las susodichas autoridades van a aprovechar egoístamente, como es todo el mundo, porque ya el hecho de ceder tu poder está corrompiéndote. Tú crees que va a ser más cómodo si alguien decide por ti, si alguien toma la responsabilidad. Tú crees que no tendrás necesidad de ser consciente, de ser responsable de lo que haces. Entonces, podrás dedicarte egoístamente a promover tus intereses corruptos y responsablemente, insinceramente, deshonestamente. Total, quien te vigila, la autoridad, no va a reemplazar tu conciencia. Pero claro, el paradigma que vivimos, pareciera que es así. El resultado es el caos. Las autoridades no deberían ser otra cosa que dirigentes, que aglutinen el interés general, a fin de producir soluciones a los problemas comunes de la comunidad. Representar el interés público, pero no reemplazar la inteligencia individual, sino de conglomerar y proponer soluciones inteligentes a los problemas comunes y dirigir la voluntad del interés común a soluciones comunes, comunitarias. La diferencia entre dirigente y autoridad. La autoridad es algo que se impone de arriba, con el temor. Dirigente es el que promueve el interés público en forma creativa y constructiva. Pero hoy en día, que los corruptos han establecido un sistema corrupto para llevar a cabo su corrupción, las autoridades provienen de elecciones por partidos políticos. Cada partido político tiene una agenda sectaria e intereses propios, porque se han estructurado mafias en nombre del interés propio. Se ha pervertido totalmente la idea de comunidad, liderazgo para el bien común. La propaganda en los medios de comunicación. El populismo. Ofrecer cosas que no son sostenibles, que son imposibles de cumplir. Promesas falsas, la deshonestidad, la insinceridad, el uso de medios masivos de hipnotizar, de aterrorizar y de manipular la opinión, el pensamiento que no quiere pensar, que no tiene dignidad, que ya de por sí vive en el egoísmo, en la insinceridad, en la deshonestidad, se deja llevar. Porque el engaño es la forma de vida a la que están acostumbrados. Y si me preguntan, bajo qué autoridad hablas tú, yo respondo, bajo la capacidad que me otorga la ley, la constitución, como ser libre, libre de opinar, libre de pensar, libre de hablar. Como tal, todos y cada uno, hemos sido autorizados, y tenemos la autoridad y la obligación de participar, porque por el mero hecho de existir, ya somos responsables de nuestros actos, y la obligación de contribuir al bien común es innato. En toda la simbiosis de la naturaleza, se ve que todo contribuye, todo recicla, todo es cíclico, y como así nosotros comemos y tomamos del medio ambiente, tomamos la energía, ya sea en forma condensada, en materia sólida, líquida, gaseosa, así como energía vibrante, telúrica, solar, estelar y cósmica. Así también entregamos materia fecal para aprovechamiento y evolución, cuando se ha dispuesto de manera inteligente, natural y conveniente, y no como en las ciudades, que se acumula en grandes cantidades, y se dispone en forma antinatural, contaminando el medio ambiente, las aguas, los ríos, las tierras, y no dándoles su uso apropiado, que es un abono, muy útil y necesario, en el ciclo de la vida natural. Es por eso que me dirijo con autoridad, de quien conscientemente investiga, profundiza, y tiene el poder y la autoridad, para expresar ante las masas indolentes, hipnotizadas, como correros, siguiendo a lobos que no saben a dónde los conducen, sino a la esclavitud, al caos, la confusión y la explotación. ¡Gracias!